Esta canción es nuevecita, 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 esto es algo de amor Que levante la mano quien viene enamorado o enamorada en esta noche Una, dos, tres Esta canción la acabamos de hacer allá con unos amigos de Cuernavaca, Morelos Para ser más precisos con mis amigos Los Giles Show Ya la pueden solicitar en la Grupera, en la Tropical Caliente, en Estereomax, en la Magnífica, en la Zeta, en la Que Buena En todos lados está sonando este tema Búsquenlo, búsquenlo en su playlist Estamos como grupo Giles Jumbia Y hoy la vamos a cantar totalmente en vivo Y van a venir mis amigos Los Giles por causas de Fuerza Mayor No pudieron llegar, les mandamos un saludo desde Puebla, Puebla Desde Cholula, Puebla, perdón Este tema, escúchenlo Pónganle atención a la letra Porque es un tema muy bonito Se llama Los Ángeles Existe Unices Hoy lo que estamos juntos, mi amigo Julio y yo Un tema que seguramente vas a estar escuchando sonando por todos los lados Por todos los sonidos, por todas las radios Vamos con este tema Suena así Te lo aprendes muy bonito porque suena así Me ayudas, me apoyas, me motivas A ser cada día mejor persona Sin, sin mentir Tú tienes esa vibra positiva Las ganas de vivir, tú me reactivas Por ser así, te mereces un diploma Como dice Con tu luz te has cambiado No me quedé en el caso oscuro Me borraste el pasado Me borraste mi futuro En tus ojos te escurrí Pero sabes que él existe Que se puede sonreír Sin poner carita triste Sin violencia y sin niño Cuando tú me prometiste Que serías para mí Y al final siempre cumpliste Tú eres la prueba Que Los Ángeles existen El rito de las mujeres románticas Y hay humo de gratis esta noche Eh, 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 eh Por ser así, te mereces una chela Tu luz te lo ha cambiado No me quedé en el caso oscuro Tú me borraste el pasado Me borraste mi futuro En tus ojos te escurrí ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Cuando tú me prometiste Que serías para mí Y al final siempre cumpliste Tú eres la prueba Que Los Ángeles Que Los Ángeles existen Gracias por los aplausos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!